Hola, buenas. Mi nombre es Sibyl Sánchez y soy profesora de español en la Escuela Secundaria de Randolph en New Jersey. Actualmente enseño español 5A, español para hablantes de herencia, dos honores, y el curso de AP Literatura Hispánica. Adicionalmente, soy la asesora del capítulo de cajas de cartón de la Sociedad Honoraria Hispánica en mi colegio y también sirvo dentro de la ATSP en el capítulo de New Jersey como presidente y también estoy en la junta directiva como representante de la escuela secundaria. El día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es una actividad en donde vamos a poner al estudiante hablar en español. Es decir, vamos a promover la participación del estudiante utilizando el español en un aspecto familiar o no tan familiar. En todo caso, pues se trata de la creatividad en el aula de español. La primera unidad se llama la influencia del lenguaje y cultura en la identidad. Entonces, como un ejercicio de calentamiento, los estudiantes tienen que contestar a la pregunta, una de las preguntas esenciales, que es cómo se expresan los aspectos de tu identidad. Como este es un nivel en donde se fusionan los estudiantes de honores y de un nivel promedio, entonces, pues tenemos diferentes niveles acá. Y para ir promoviendo ese desarrollo o empezar desde los pininos hasta allá, para que ellos puedan hacer una oración completa, en esta actividad, pues es permitido hacer una lista con las palabras, ideas, ejemplos. Ellos tienen cinco minutos para hacer una lluvia de ideas de lo que ellos puedan expresar en sus propias palabras. Una vez que han pasado los cinco minutos, entonces, en la pizarra, yo monitoreo lo que ellos están expresando, les voy dando ejemplos y voy incentivando a que ellos utilicen el lenguaje en una forma de oración. Luego de eso, les doy otro tiempo, otros cinco minutos, para que ahora ellos escriban lo que han captado dentro de la clase. Una vez que han pasado los cinco minutos y tienen ya su trabajo, su asumen, pasamos a la siguiente actividad que practicamos, entonces, en este caso, el modo presentacional o interpretativo, en donde van ellos a formar grupos de tres, dentro de grupos de tres, van a identificar a el estudiante A, B y C. Cada estudiante va a tener el desafío de hablar por un minuto. En este caso, ha sido una actividad un poco preparada. Y si, pues, tienen cinco oraciones y cinco oraciones, les ha tomado un minuto hablar, pues, perfecto. Caso contrario, en ese momento ellos tienen que improvisar. No es una conversación, se los aclaro desde un comienzo a los estudiantes, mientras el estudiante A está presentando o hablando, el resto está escuchando atentamente o tomando nota algo que a ellos no se les ha ocurrido, para poder tener material y hablar durante el minuto. También es muy importante dejar en claro que las pausas son aceptables, que el quedarse en silencio es aceptable, mientras ellos buscan palabras, expresiones que quieren expresar en el lenguaje. Y, pues, finalmente, el boleto de salida es que ellos escriben cómo se sintieron con la actividad y, por lo general, en esta actividad, todo funciona bien. Como tengo un bloque schedule, lo que sucede es que, para terminar con broche de oro, es que les pongo una canción. Con esta canción, pues, también incentivo el movimiento, las emociones, el pensamiento, la imaginación. Y dentro de la canción, que se llama Hoy, de Gloria Estefan, les digo que identifiquen esos elementos culturales que ya han hablado y me den su pensamiento. Ya con esta actividad, la puedo hacer como una evaluación, bien sea formal o informal, para ir teniendo un poco de idea de cómo ellos van mejorando en el uso de la lengua en una forma familiar o no tan familiar a ellos. Y, sobre todo, el hecho de la improvisación. Bueno, espero que les guste esta actividad y que tengan un buen día y una excelente semana. ¡Nos vemos!